El alcalde Raúl Mornorosco señaló que se estarán condonando los impuestos a la policía Morelia este año y se analiza el realizarles un incremento salarial. En entrevista luego de la controversia que se tuvo a finales del año pasado que desencadenó en una marcha de los elementos policiales del municipio para exigir le restituyeran su salario luego de que les descontaron el impuesto sobre la renta, el ISR, de todo el año y que el monto de sus quincenas fuera muy mínimo. El alcalde reconoció que cometieron un error al no cobrar a tiempo dicho impuesto, por lo que tras las reuniones que sostuvieron entre todas las instancias, se acordó que no se cobraran y se condonaran impuestos a la policía Morelia durante este año, en parte también por la labor que realizan, de ahí que son cerca de 1.600.000 pesos los que estaría absorbiendo el ayuntamiento en cuanto al ISR de los elementos policiales. Asimismo, indicó al municipio que se busca el implementar un programa de vivienda para los policías a la parte de un incremento salarial, el cual están analizando y sería a finales del mes que pudiera determinarse el monto de incremento dependiendo de las finanzas municipales. Por último, señaló que también se acordó el apoyarles con equipo y demás cosas que se le estarán proporcionando en próximas semanas. Jessica Aguirre, respuesta.